y todos ustedes, la 64ta legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al encendido de las instalaciones del Senado Mexicano con el color amarillo alusivo a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales que preside la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en este recinto que es el hasta bandera del Senado Mexicano. Para este acto contamos con la presencia de la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. Del mismo modo contamos con la presencia de la senadora Xochitl Galvez, también integrante de esta importante Comisión del Senado de la República. Nos acompaña Alejandra Leal, representante de la coalición Movilidad Segura. Del mismo modo contamos con la presencia del señor Ramón Vara, papá de Manu. Desde luego también contamos con su esposa, la señora Luz Centeno. Del mismo modo queremos agradecer la presencia en el presidium de Marcela López Brun, mamá de Chema. Y desde luego queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante acto, así como a los medios de comunicación presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, iniciaremos con el conteo regresivo de esta iluminación de color amarillo de las instalaciones del Senado de la República. Desde luego invitamos a nuestro honorable presidium, sean tan amables, de acompañarnos para realizar esta cuenta regresiva. Y si nos pueden apoyar con una cuenta regresiva, iniciando en 3, 2, 1, 0. Y desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a todos y cada uno de los integrantes de este acto hoy en el Senado de la República. Para dar inicio, señoras y señores, escucharemos el importante mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. Muchas gracias, buenas noches. Doy la bienvenida a este, a nombre del Senado de la República, quienes nos acompañan, sobre todo a las dos madres y al padre de Chema y de Manu, que han sido nuestra inspiración desde que inició esta legislatura y se formó por primera vez una comisión dedicada a los temas de la movilidad y la seguridad vial. Pues uno de los primeros eventos, actos que realizamos en el Senado como comisión fue recibir a las organizaciones de la sociedad civil de esta red nacional tan potente por la movilidad segura y seguridad y la seguridad vial, donde Alejandra Leal nos acompaña. Y recibimos también a Marcela, Roberto, a Luz, que nos platicaron de cuál había sido su experiencia, qué es lo que habían vivido en un hecho vial donde sus hijos habían perdido la vida. Nos inspiraron desde ese momento y bueno, pues llegamos a diciembre del 2019 a votar de manera unánime aquí en el Senado una reforma constitucional para garantizar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Y también, pues a la senadora Xochitl Galvez, que es una de sus agendas más apreciadas, más queridas, que ella ya nos dirá. El 26 de octubre del 2005, las Naciones Unidas refrendaron que el tercer domingo de noviembre de cada año se conmemorara el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Es un consenso entre familiares de víctimas que cuando una persona es atropellada por un vehículo en una calle o en una carretera, no es un accidente, es un hecho. Nos reiteran que pudo haber sido evitado. Y entonces, ¿por qué suceden más de 16 mil hechos fatales al año en nuestro país? Son personas que han perdido la vida, que han dejado mucho dolor, que se revictimizan en el relato cotidiano de estos hechos y en las instancias de justicia, pues generalmente se informa del conductor, del vehículo y en menor importancia de la víctima. Por ello, han surgido iniciativas de comunicación justamente para poder dar seguimiento a los procesos, para visibilizar lo que suele quedar oculto. Las acciones para cambiar esta situación vienen de la sociedad civil informada y preocupada. Así han surgido diferentes iniciativas, como la de Manu Vive, que hoy, como decía, nos acompañan su madre y su padre, que impulsaron esta organización civil. También el colectivo Ni Una Muerte Vial, que trabaja para darle continuidad a Manu Vive, nos compartió una batería de información sobre hechos viales fatales, basada en la prensa escrita y en las redes sociales, que refuerza nuestra convicción de que esto hay que pararlo, que hay que hacer todo lo posible para avanzar en las metas que nos propone el nuevo decenio de la seguridad vial. Como una muestra del informe de peatones y ciclistas fallecidos en México en el 2019, que nos han compartido, menciono tres datos que me parecen muy importantes. En 2019, la mitad del total de las muertes por atropellamiento ocurrieron en 29 zonas metropolitanas, 50 municipios. Dos de cada tres personas responsables de atropellamientos se dan a la fuga, dos de cada tres. En promedio, 44 personas mueren cada día en nuestro país, 44 personas que salen todos los días de su casa y no van a regresar porque van a haber fallecido en un hecho vial. La velocidad y el alcohol son responsables de casi tres de cada cuatro atropellamientos fatales. Poder hacer una política pública frente a esto, por supuesto que es posible. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos y espero que con esta iluminación en el Senado de la República acompañe esta fuerza y esta lucha que ustedes tienen desde la sociedad civil y como familiares de víctimas. Gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de la Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. A continuación, escuchamos el mensaje a cargo de Alejandra Leal, representante de la Coalición Movilidad Segura. Buenas noches, vengo en representación de la Coalición Movilidad Segura. Somos 49 organizaciones de la sociedad civil trabajando por una ley general de movilidad y seguridad vial. Anteriormente, impulsamos también el tema de la reforma constitucional. Estamos muy agradecidos hoy con el Senado, especialmente con la senadora Patricia Mercado, que desde el inicio de esta legislatura, como bien dice, ha sido una aliada incansable de toda esta lucha. El día de hoy es un día para recordar a las víctimas todo lo que hacemos, lo hacemos porque no vuelva a pasar. Vemos cómo las víctimas, cada vez que ocurre un hecho de tránsito, son las que sufren y las que vuelven a sufrir. Necesitamos mejorar la gestión de la seguridad vial y la movilidad en los tres niveles de gobierno. Es por ello que el día de hoy, con esta iluminación que vamos a ver aquí en el Senado, y que también la vamos a ver en distintos edificios de la Ciudad de México y de otras siete ciudades en el país, como Guadalajara, Guaymas, en San Nicolás Garza, van a estar iluminando sus edificios para recordar a las víctimas. El día de hoy nos acompañan unos padres que de verdad han transformado su dolor en activismo y es por ello que nosotras seguimos trabajando porque queremos que no ocurra ni una muerte vial más. Los pasos que vienen son largos, creo que una gran ventaja de estar trabajando de la mano con sociedad civil es que vamos a seguir en el largo plazo. Nosotras vamos a estar aquí acompañando a los padres de las víctimas y también trabajando para que cambie la forma en que se trata tanto a las víctimas en los hechos como en las políticas públicas ya a nivel nacional y también a nivel local. Les decimos también que este reporte de ni una muerte vial lo hicimos con mucho cariño recordando a esas personas, esos amigos y familiares que perdimos en estos espacios. Creemos que es importante que esta agenda esté presente, sea pública y que muchos sepan que hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir estas muertes. Las muertes en las calles no son casualidad, tenemos que trabajar para lograr esas acciones y prevenir estas muertes viales. Muchísimas gracias al Senado, muchísimas gracias Senadora y a ustedes todos porque siempre contamos con todo su apoyo y seguimos trabajando para lograr esta ley general. Que estos consensos nos ayuden a finalmente lograr una ley general de movilidad y seguridad vial. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de Alejandra Leal. A continuación escuchamos el mensaje del señor Ramón Vara, papá de Manu, en representación de familiares de víctimas viales. Buenas noches. En primera quiero agradecer toda la atención que han tenido con nosotros. Desgraciadamente, pues bueno, por la muerte de Manu. Ha sido una fortuna tener como aliados a la senadora Manu de Mercado, a Laura Villesteros, a Pilar Lozano, etc. Y a todas las asociaciones que están integrando esta lucha que se está ganando. Prácticamente todos han sido unánimes las votaciones a favor de la ahora reforma constitucional y esperemos todo continúe así, igual. Nadie tiene por qué morir en las calles. Eso decía Manu. Y otra cosa que decía, por un momento deja de pensar en ti y piensa en los demás. Nos falta empatía, nos falta humanidad, humanismo. Las ciudades antes decían que era la jungla de asfalto. Yo digo que es la jungla de metal que mata por la velocidad a la que circula la mayoría de la gente. Tenemos que tener empatía y tenemos que dar prioridad a la vida. Para eso es la ley, para priorizar la vida sobre todas las cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Agradezco a todos y especialmente a los legisladores por su empatía a esta causa. Hacerla realidad a una ley tan necesaria para salvar vidas. Debemos tener ciudades más humanas, seguras e incluyentes. Ese es el compromiso de todos. Así como estas luces iluminan en los edificios emblemáticos, también representan la luz de nuestros seres queridos que se nos adelantaron por un hecho vial inevitable. Y por ello no dejaremos de seguir adelante. Desde lo más profundo de mi corazón, les mando un fuerte y caluroso abrazo a todas esas víctimas y familiares de violencia vial que cobran vidas en nuestro país. Ni una muerte vial más. Gracias. Desde luego que agradecemos estas palabras a cargo del señor Ramón Vara y de su esposa, la señora Luz Centeno. A continuación, escuchamos el importante mensaje de la senadora Xochitl Galvez, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República. Muchas gracias, buenas noches. Pues la verdad es que se ha dicho todo. Muchas gracias, Pati, por encabezar esta comisión. Me siento muy contenta. Es una comisión activa, es una comisión que trabaja. No puedo decir lo mismo de todas las comisiones en las que soy integrante. A los papás de Manu, Chema, bienvenidos a este Senado de la República. Alejandra, gracias por tu lucha. Y yo lo que diría es que este año entregamos buenas cuentas. Finalmente, hace una semana se lograron ya los votos necesarios para declarar la reforma constitucional del derecho humano a la movilidad, pero con seguridad. O sea, el que salir a caminar no signifique morir. El que subir en tu bicicleta no signifique que es muy probable, pues o hay un riesgo que no regreses a tu casa. Creo que todos estos temas habían estado en la agenda del país. Afortunadamente se alinearon los astros y hemos podido avanzar. Viene un año duro de trabajo para hacer realidad en una ley general estos preceptos que ya se marcan en la Constitución. Ahorita que venía yo hacia acá en la bicicleta y que Pasotti me acompañó, finalmente uno piensa, cuando baja uno por la ciclovía de Paseo de la Reforma, pues que ojalá todo el país se pudiera mover con seguridad y que cada vez construyéramos más infraestructura para los ciclistas, para los petones, y que los automovilistas dejaran de enojarse tanto. Me tiene impactada esa escena del chico que va con su perro paseando, efectivamente ven una cerrada, va al centro de la calle, cómo el automovilista le echa el coche y le pasa encima con un odio y un coraje. Y yo creo que es gran parte de lo que tenemos que hacer, es apaciguar los ánimos a través de una enorme educación y concientización de que todos, todos valemos lo mismo en la calle, desde el más humilde peatón hasta la camionetota más lujosa y elegante que pueda transitar, así como el transporte público que cada vez sea más inclusivo, sea más seguro, más accesible para las personas que sufren alguna discapacidad. Ese es nuestro reto en esta ley secundaria, en esta ley que vamos a hacer derivada de la reforma constitucional. Y pues muchas gracias, felicidades a todos por estar aquí y enhorabuena a los papás por que sus hijos no debieron haber fallecido, porque no debieron, pero hay una causa que hoy los mueve y creo que le van a salvar la vida a miles y miles de personas que sin estas leyes seguramente siguen corriendo un gran riesgo. Gracias, Patti, por trabajar tan duro y cuenta conmigo siempre para estos temas. Gracias a todos. Vamos a la senadora Xochitl Galvez y desde luego invitamos a los medios de comunicación para realizar la fotografía oficial de este importante acto. Y de este modo, señoras y señores, a nombre de la 64ta Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia dentro de este importante acto. Sin más que agregar, les deseamos una estupenda noche y que lleguen con bien a sus destinos. Gracias, Patti. 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 Gracias, Patti.